Un globo inflado que no llegó a reventar, muy bien. Increíble. Bueno, Pampito, tenés que superar los 9 de Lola. No, los 12, los 12 de José María. Claro. A ver. Preparado, ¿listo? Ahora, ¿quiénes son? Panam. Muy bien. Bien. Griselda Sicilian. Correcto. Paso. ¿Qué letor? Ah, cierto que no podías pasar, muy bien. Paso. No podés pasar. Ah, eh... Vagadme, vagadme. Galdi. 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 Miguel del Cel. Correcto. El de Dama Gratis. Sí, ¿cómo se llama? Dama. Ah, esto más es brutal. Ay, ese globo. Ay, no, no. Ay, no, no. Y era Pablo Lescano. Pablo Lescano. Y me ponía nervioso el globo. Y sí, porque en este juego aparte vos sos buenísimo. Es la idea.